15 días después de la gran manifestación nacional para defender al INE, habrá una marcha multitudinaria en la Ciudad de México. Hay una única semejanza entre el 13 y el 27, y es que en ambas se manifiesta el pueblo, es decir, ciudadanas y ciudadanos que desean expresar una solidaridad, puntos de vista en torno a una situación, a un problema, a una persona. Pero hasta ahí las semejanzas. Veamos las diferencias. Son tres. La primera de ellas es defender al INE, a las instituciones o defender a las personas. La segunda de ellas es organizar desde la sociedad u organizar desde el gobierno. Y la tercera es federalismo versus centralismo y concentración del poder. La primera de ellas. El 13 de noviembre salimos cientos de miles de ciudadanas y ciudadanos de todo el país, en más de 50 ciudades de la República, a manifestarnos a favor de las instituciones electorales. El INE no se toca. Escuchen, diputados, el INE no se toca. Fueron los gritos que clamaron desde las plazas públicas, desde las cadenas humanas o desde la gran marcha de la Ciudad de México, ese propósito esencial. El 27 de noviembre habrá una marcha para apoyar a una persona, al presidente de la República. Las decisiones de una persona, las del presidente de la República. La determinación de una persona para mostrar que él, el presidente de la República, es el dueño de las calles de México, no las ciudadanas, los ciudadanos, sino él y lo que su trayectoria política significa. Instituciones y personas. La segunda. La marcha del 13 de noviembre se organizó a través de una red de distintas organizaciones ciudadanas. Primero, fueron seis a las cuales se fueron sumando en número creciente distintas organizaciones de todos los rumbos del país, de tamaño diferente, pero todas ellas con un propósito común. Facilitar a la ciudadanía que quería expresarse, que lo hiciera de una manera entregada y al mismo tiempo pacífica. En cambio, el 27 de noviembre, son los gobiernos, o en singular, el gobierno, el que está organizando la gran movilización en la Ciudad de México. Vendrán seguramente de las distintas alcaldías de la Ciudad de México, pero también de los estados geográficamente cercanos a la capital. Y todavía más aún, hay noticias de algunos estados lejanos al centro del país que están dispuestos a estar presentes en esta marcha de apoyo a una persona, al presidente de la República. Organización desde la sociedad u organización desde el gobierno. Esto, sin ponernos a destallar quién o quiénes financiarán los costos de traslado, los costos de todo aquello que se va a llevar a la marcha, entre otros gastos que no podrán ser comprobados. La tercera. El 13 de noviembre, en todo el país, más de 50 ciudades, cuatro países del extranjero, ciudadanas y ciudadanos nos expresamos en torno a la defensa del INE y las instituciones electorales. Ahora, no es en todo el país, es en la capital de la República. No es en las distintas plazas y avenidas de México, sino en la avenida de la Reforma y en la plaza de la Constitución, el Zócalo de la Ciudad de México. Aquí hay dos visiones que claramente se manifiestan. Una visión federalista en la que se involucra a todas y a todos, independientemente del lugar de la República en el que residen, y una visión centralista. Una visión que dice, vengan ustedes a mí, porque Reforma es mío y así lo tengo que expresar. No acepto descalificaciones hacia ciudadanas y ciudadanos que marchen el 27 de noviembre. ¿Quién soy yo para decir cuáles son sus necesidades, sus zozobras, sus inquietudes? Pero tampoco acepto que el presidente de la República nos descalifique a quien nos expresamos a favor del INE y sus instituciones. Somos pueblo, tenemos libertades y tenemos derecho. La diferencia es que nosotras, nosotros, marchamos por todas y por todos, sin distinción alguna, para que este país siga siendo libre y las instituciones electorales independientes. Y otra cosa para concluir. No vaya a suceder un fenómeno que conocemos en la vida política del país. El fenómeno de las plazas yernas y las urnas vacías. Esas urnas a las que no llegan los votos porque la fuerza política dominante amedrenta, pero no convenza. Esta historia empezó en noviembre y concluirá seguramente hasta junio de 2024.